¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mekani con un nuevo video para el canal y hoy, pues chicos, estamos en Kirby the Indie and the Amazing Mirror! Bueno, la verdad es que es un poquito XD, yo creo que en español se debería llamar Kirby y el espejo asombroso, ¿no? Mira, fíjate, antes de darle a Enter, voy a dejar que se vea un poquito esto, Hike Above the Sky of Dreamland, The Mirror World, bla, 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 ahí estaba el espejo. Y la oscuridad figura en Leishin, el caos y la paz del mundo. Ahorita lo pongo en español, ¿ok? Ahorita lo pongo en español. Metal Knight voló al espejo y fue para allá. En cualquier caso. ¿Qué pasó? ¡Oye, a la madre! Llegó Metal Knight, el oscuro me partió en cuatro pedazos, literalmente. ¡Ah, ok! Oye, fíjate, este juego yo lo jugué cuando era pequeño y literalmente a mí me encantaba que hubieran cuatro Kirby's, literalmente me parecía lo máximo. Me parecía fabuloso que hubieran diferentes colores de Kirby's y bueno, en fin, al final termina siendo lo mismo, ¿no? Bueno, excelente, este, vamos a ponerlo al español, claro que exista. ¿A ustedes les gustaría ver este mismo trailer en español? No lo sé, chicos, no estoy del todo seguro si de verdad les llamaría la atención o no, pero bueno, en fin. Este, ahora, permítanme, permítanme cerrar una cosita por acá, vale, perfecto, excelente, excelente, vamos a darle. Ok, empezamos a jugar, ajá, ajá, ahora, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, empezar, un jugador, excelente, ahora sí, ahora sí, estamos en el episodio número uno, ojo. Este, esto me gustó, me gustó mucho jugar el anterior Kirby y bueno, literalmente quisiera jugar este, vale, perfecto, excelente. Vamos a ver qué onda con estos Kirby's, vale, excelente. Oye, yo me acuerdo cuando jugaba mucho estos, de verdad, lo mejorcito, lo mejorcito, chicos. Este, yo recuerdo que teníamos el número de teléfono exacto para llamar a los otros Kirby's, literalmente, sensacional. Este es el Kirby que yo jugaba mucho cuando era pequeño, no jugaba tanto el de Dreamland, Nightmare in Dreamland, no, literalmente yo jugaba, era este, este Kirby, era lo máximo, brother. Era, era, era una cosa fantástica. Vamos a esperar a los panas a ver si, si, si pueden, si pueden abrir eso, vale, gracias, excelente. Ahora yo les abro el paso por acá, vale, pasen chicos, excelente, excelente. Eso es, vénganse chicos, ayúdenme. Ah, bueno, ah, no, voy yo solo, ah, bueno, pues nada, no pasa nada. Bien, excelente, por aquí vamos, este, eh, nosotros. Oye, qué loco, estos, estos chicos, le, le meten. Oye, qué, nos dimos un besito. ¿Qué onda? What? Wow, no sabía que eran gay. Bueno, en fin, este, ah, yo me acuerdo de este, este me encantaba. Ay, me acabo de acordar, es verdad. Sí, chicos, era lo máximo, era lo máximo. Era lo máximo, brother, este, 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 este. A ver. A ver. Bueno, en fin, en fin. Ok, vale, vamos a hacer esto. Excelente, excelente, excelente. Ya pues, no le pego nada. Vale, cool, pues nada. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Vale, vale, vale. Ah, lanzó varias flechas, vale. Ok. Ve, toma, bitch. Excelente, excelente. Excelente. All right, all right, all right. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. La verdad es que me gusta mucho este angelito, literalmente. Ya hemos visto las otras. Ah, mira, este es un... Ajá, excelente. Sí, podía recolectar todo esto. Es que hay tantas cosas, chicos, que me gustaría hablar con ustedes, que la verdad es que bueno. En fin, son muchas, la verdad. Bueno, bueno, bueno. Llama a tus compañeros con R, pero cuidado con las baterías. Pulsa L para empezar de nuevo. Ajá, ok, ok. R, ok, ok. Vale, excelente. Órele. Dios, nos acaban de partir al amigo. No puede ser. No. No. Dios. Y ese Kirby oscuro, ¿qué pasó? Lo siguió. Fue atrás de él. ¿Qué pasó con el Kirby oscuro? ¿Qué le sucede? Bueno, en fin. Este... Vale, excelente. Vamos a entrar entonces para esta zona. Cool, excelente, cool. Vale, eso es. Somos unos angelitos bien chéveres, bien nice. ¡Ay, Dios, soy lo mío! Bueno, en fin, este... Oye, me gusta más cómo se mueve este Kirby. Literalmente siento como que más... Como que mejor control en el modo de juego, ¿sabes? Por esta razón yo recordaba a Kirby más fácil. El anterior Kirby era una... Era muy, pero que muy complicado... Este... Muy complicado el manejo. El manejo de... Del personaje, ¿sabes? Porque es como que se resbalaba mucho. Este... A veces los personajes venían demasiado rápido, demasiado lento. Era una locura, la verdad. Aquí por lo menos me siento un poquito más... Un poquito más como que puedo controlarlo. Me siento como que más a gusto. Bien, excelente. Si pasamos por aquí abajo... Ah, sé que había un Karateka ahí. Sí, sí, sensacional, la verdad. Aquí había un Karateka. ¿Este era el Karateka? Ah, no, no. Este no era. Ajá, este era el Karateka. Me encanta, me encanta, brother. Yo lo usaba mucho. Mira, esta es la patada hacia arriba. Esta es la patada... Bueno. Vente para acá. Excelente, excelente, excelente. Créanme, créanme. Bueno, excelente. Yo puedo hacer esto. ¿Viste, viste, 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 viste? Ah, la madre, brother. Sensacional. Lo chévere de esto es que tenemos varios... Varios sets de ataques, ¿sabes? Es decir, podemos hacer eso y podemos hacer un Kamehameha. Literal, literal. Podemos hacer una patada hacia arriba, así como lo vieron. Y hasta podemos hacer patada hacia abajo. No, uy, perdón. Ah, bueno, más o menos. Ajá, exacto. Ya, espera un momento. Vale, excelente. No, un momento. Un momento. Una patada hacia abajo. Eso. Vale, pues nada. Vamos a ver qué hay abajo. Ah, nada, interesante. Bueno, pues nada. Esto. Ok, vale, excelente. Le hacemos eso. Vale, nice. Le cobramos todo. Eso. Jamehameha. Vale, perfecto. Épale. Ey, 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 ey. ¿Qué pasó aquí? Saltamos. Patada voladora. Patada voladora. Excelente. Me encanta el Karateka. Ah, bueno. Aquí podemos ponernos el poder de un cohetico. Sí, sí. El cohete también es sensacional. El proyectil lo mejorcito del mundo, la verdad. La verdad, brother. A ver, bueno, la aniquilamos con la... A ver. Toma, bitch. Una huevona. Una huevona. Literalmente le partimos la madre, brother. Bueno, en fin, este, ¿hay algo interesante por acá? No, parece que no. No, parece que no hay nada interesante. Vale, nice. Nice, 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 nice. Bien, esto va a darle perfecto, perfecto, perfecto. Eso es. Vamos a intentar... Uy, a la madre. Casi me da con la flechita esa. Vale, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, brother. Excelente. Excelente, excelente. Oye, esto me trae muchos recuerdos. Yo jugué a este Kirby un montonazo de veces, chicos. Literalmente. Me sé esto como si... Bueno, tampoco es como si fuera la palma de mi mano. Pero me encantó mucho este Kirby. Literalmente. Fue el único que jugué y fue el que me enamoró. Literalmente. Pasaba por acá. Vale, perfecto. Excelente. Oye, estás viendo que aquí sí me puedo manejar un poquito mejor. Literalmente. Fabuloso, brother. Fabuloso. Uy, a la madre. Este me dio comida. Bueno, pues nada. Perfecto. Excelente. Vamos a ver. Ay, perdón. Perdón. Para pasar esto tenemos que ser los de fuego. Sí, sí. Aquí hay demasiados secretos, chicos. Literal. Hay secretos que no vamos a poder hacer literalmente en mucho tiempo. Pero bueno, en fin. Vamos a llamar a los panas. ¿Dónde es que se llaman los panas? ¿Aquí? ¿Aquí? Ok, ok, ok. Excelente. Vale, excelente. Aquí es donde llaman los panas. Vale, vale. Nice, 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 nice. Tienen potencia. Tienen potencia, brother. Sensacional. Yo llamaba a los panas. Era cuando... Ok, ok. Vénganse para acá. Ok, ok, ok. Vale. Pues nada, pues nada. Cuidado, cuidado. Ok. Ajá. Ok, ok. Vale, excelente. Ajá, excelente, excelente. Toma, bitch. Vale, nice. Eso, 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 eso. Vamos a ver. Vale, nice. Por favor, por favor, por favor. Déjame, déjame, déjame dejar de ser una piedra, por favor. No. Ok, ok, ok. Excelente. Oh. Ok. Oh. Toma, bitch. Fabuloso, fabuloso. Eso es, eso es, eso es. Toma, bitch. Ah, excelente. Eso de la piedra nunca lo había... Este... Nunca lo había hecho de esa manera, ¿sabes? Muy XD, la verdad, la cosa. Excelente, excelente, excelente. Aquí mejoraron mucho lo del hielo también. Que creo que también lo puedes lanzar hacia arriba, o sea, abajo, o sea, lo que sea. También me encantaba mucho que tenían estas puertas que podíamos activar y que de paso que estas puertas tuvieran poderes, ¿sabes? Lo máximo, literal. Ya vimos el poder del karateka que me encanta mucho. Si fuera por mí lo volviera a elegir, pero a fines del video vamos a elegir a este muchacho. Este muchacho lo que hace es tirar bombas, chicos. Lo máximo, literal. A ver, literalmente... O sea, es como un bomberman, chicos. Literal. Fabuloso. Oye. Ah, mira, aquí está el amigo. Los amigos. Ah, bueno, yo al abrir una puerta al mundo principal, los amigos también pueden pasar por aquí. Literal. Y si nos encontramos, pues nada, perfecto, ¿no? Vale, perfecto, excelente. Que alguien lo mate, por favor. Vale, nice. A la madre. A la madre. A la madre. Bueno, pues nada. Excelente, lanzamos una de estas por acá. Vale, nice. Vale, perfecto. Vale. Ay, a la madre, me cago en todo. Bueno, en fin, vamos a ver si podemos lanzar esto. Excelente. A la madre, brother. Brother, fabuloso. Excelente. Vale, nice. Vale, lanzamos esto para arriba. Vale, excelente. Me encanta, me encanta, brother. A la madre, a la madre. Sensacional, amigo. Oye, este rojito se está metiendo en todo, literal. Fabuloso. A ver, vamos a poner a... Uy, a la madre, me cagué. Literal, brother. Bueno, en fin. Veamos, veamos, amigos míos. Dios, creo que el amigo la cagó. A la madre. Se murió el rojito. Se quedó sin vida, literalmente. Oye, el rojito es un pendejo. Me bloqueó esto. No puede ser. Bueno, en fin. ¡Dios! Bueno, igualmente... Igualmente... A ver, excelente, excelente. Hay que jugar un poquito con cabeza. Uy, a la madre. Se lo puse en la cara esa bomba. No sé por qué no me hago daño a mí mismo, pero bueno, en fin. Me gusta. Vale, nice. Estas son las pilas de la llamada. Pues nada, excelente. Vale, cool. Eso es. Ah, vamos. Me cago en todo. Bueno, en fin. Este es el... Ah, este es los de la espada. Recuerden cuando me refería a hacer otro tipo de ataque. Era por ejemplo esto. A la madre. Eso era fabuloso. O esto. Wesh, 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 wesh. Literalmente aquí tenemos una gran variedad de ataques. Una gran variedad de combos. Esto y este y este. Bueno, eso y ya, pues. Tampoco era para tanto. Vale, excelente. Tenemos esto. Vale, nice. Excelente, excelente, excelente. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Amigos, vamos. Con todas, con todas, con todas, con todas. Vale, excelente. Ajá. Ajá. Vamos a pasar por acá. Vale, obtenemos todas las vidas. Eso viene bien. Este, y bueno, en fin. Ahora sí, vamos a pasar por acá. Vale, nice. Eso es, eso es, eso es. Vale, perfecto. Wesh. Vale, nice. Esto. Ah, mira, tenemos para llamar. Bueno, vamos a llamar. Vale, perfecto. Y así tenemos una pila. Deja de darnos besitos. Deja de dame besitos, brother. De verdad. Me tiene, me tiene verdad. ¿Cómo rayos se hizo una? ¿Cómo rayos obtuvo el poder de ser una? Dios, Dios. Me siento potente. Me siento potente, amigo. A ver, ¿tú qué? A ver, obtengo esto. Vale, matenlo ahí, por favor. Vale, excelente. Deja de dame besitos. Bueno, en fin. No entiendo, no entiendo por qué. Porque darse besitos es lo mejor de... O sea, what the fuck. No entendí eso. De verdad, sinceramente. Bueno, en fin. Ajá. Vamos a ver esto, por favor. Quisiera ir para acá. Ok, 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 amigos míos. Bueno. Ah, yo elegiría el... Ah, no, vamos a elegir... Ah, bueno, es que este ya lo conoce. Nada. Ese que lanza el disco. Nada. Simplemente eso. Bien, por fin. Bueno, nada. Tengo aquí mi... A ver, ¿me hace daño? ¿Me hace daño a mí mismo? Ay, a la madre. Sí, me hace daño. No puede ser. Bueno, en fin. Ya lo sé. Entonces, bueno, en fin. Ya no lo volveré a hacer. A ver, vamos a llamar a los panas. Vamos a llamar a los panas. Panas. Toma, bitch. Toma, bitch. Toma, bitch. Toma, bitch. Toma, bitch. Toma, bitch. va excelente tremendo best 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 bien perfecto vale pues nada vámonos la obtenemos excelente este es el primero de no sé cuántos fragmentos que bueno en fin a mí yo cuando era niño yo no entendía mucho cómo servía cómo podía encontrar esos fragmentos entonces bueno en fin este espero que en esta ocasión yo pueda hacerlo porque la verdad es un poquito complicado literalmente el este juego es un poquito más largo que los otros bueno en fin mira por primera vez estamos aquí en esta zona que es muy es muy interesante y bueno estas son los portales que hemos descubierto hasta el momento entonces ey sensacional no yo creo que es un buen avance literalmente bien perfecto vamos a entrar a este por ejemplo que a este que este llama mucho la atención vale nice y bueno vamos a dejar de ser a este muchacho como que me lo quito hay a la madre acabo de llamar sin querer a los panas no puede ser era era este era este sorry bueno en fin este vamos a obtener este poder claro que exista vale nice vamos para la izquierda vale perfecto excelente hoy dios santo mío hoy dios santo mío qué está pasando aquí vale nice este quisiera quitarme esto vale nice esto a ver que explote ya un momentico así vale nice perfecto ajá lo que me refería es que aquí con este podemos saltar chicos con esta rueda podemos saltar anteriormente en el otro juego no podíamos no podíamos hacerlo imagínate una locura la verdad bueno en fin este ahí éramos el tornadito bueno pues no pasa nada bien vamos ahora para la izquierda vale perfecto excelente 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 vale 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 perfecto perfecto nice hemos tenido una vida extra gracias a lo que hemos logrado entonces bueno vamos a llevar a los panas para las panas qué pasó venganse para acá eso eso trae comida valen hay algunos llamarlos que traen comida literalmente véngase por aquí no sean brutos no sean brutos pana bueno en fin los encerrá todos los encerrá todos sin querer bueno no pasa nada esto vale excelente a yo me acuerdo cuando bajaba esto era lo máximo chicos era lo máximo vale pues nada este vale ahora vamos a terminar siendo a no necesito ser este creo que viene algo 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 potente que tengo que ser la ruedita para poder llegar antes no creo creo no estoy seguro no estoy en todo bueno bueno en fin es lo que hay vale vale voy a dejar de ser este y voy a empezar a quería ser la bombita bueno si no pasa nada en fin en fin en fin en fin quitamos esto vale nadie eso es sin ningún tipo de problema a mira puedo ser uno de estos no pasa nada entonces bien perfecto para acá está vale nice excelente 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 perfecto perfecto y esto que es vale wopale dios no puede ser vale pues nada excelente excelente bien ahora somos este vale nice nada mal vale perfecto y se supone que tendré que ser la ruedita ahora mira este con tal de obtener secretos me encantaría ser la ruedita claro que si no tengo ningún tipo de problema bien perfecto vamos a ver hacia la izquierda porque porque siempre ruedas a la izquierda y no hacia la derecha no entendí siempre van en contra en contra de mario que onda bueno pues nada vamos a ver este aquí abajito aquí abajito a ver que se cuece mira ese secreto amigo mira ese secreto brother bueno en fin vamos a ver qué tal a ver giramos vale excelente vale pues nada excelente ay dios santo mío no te lo puedo creer de verdad un quiero ser ese quiero ser este quiero ser ese vale perfecto porque quiere ser ese meganium bueno porque con este ay dios santo mío podemos comernos todos esto bueno ya está ahí no vale nice pasamos por aquí bien perfecto me cago en todo vale perfecto excelente seguimos entonces uy a la madre bueno en fin este vamos a ver si podemos aniquilar a estos muchachos que les gusta la iniciación de mí vale pues nada perfecto 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 ay dios santo mío le pegó a todo el mundo le pegó a todo el mundo si es necesario vale yo creo que para poder romper eso ahí necesitamos o el mazo el mazo o el martillo o el huevo o algún tipo de fuego sabes este me gustaría llamar a los panas panas lléguense lléguense mis panas ok vale excelente un poquito más de vida viene bien bien es sensacional la verdad viene muy porque muy bien eso es eso es eso es eso es vale perfecto más si podemos subir un poquito por acá bueno bueno vamos para acá sí porque no hay tantas cosas por acá a la madre una una respiración de de kirby no no mata ahora a los enemigos que lo cono bien perfecto perfecto mucho cuidado amigos míos bien perfecto perfecto bueno pero si lo echamos para atrás eso es bueno vale nice 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 excelente no sé cómo abrir ese cofre entonces a ver amigos míos qué sucede acá ajá 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 voy a llamar a los panas sí 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 voy a llamar a los panas que nos demos besitos y todas esas vainas y bueno a ver a ver a ver a ver amigos míos vénganse para acá no se maten son gafos qué les pasa bueno 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 no sé qué está pasando aquí pero está bien no bueno 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 vale 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 es que no da el tiempo no da el tiempo chicos vale excelente entonces vale night y ahí vamos ahí vamos claro que sí claro que sí se puede si se puede chicos ok bueno tremendo salto y da sobre un montón el tiempo yo yo quería ir a correr pero no no le dicen que le dicen querer un poquito lento entonces bueno a ver vamos a pasar esta zona a ver qué onda a ver qué sucede a ver qué acontece taca 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 perfecto por aquí abajito uy a la madre perdí un poquito de potencia no pasa nada vamos a comernos a este no pasa nada es lo mismo vale perfecto excelente y bueno 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 amigos míos llegó el karateka loco que quería batallar que ese soy yo vale perfecto tenemos otra de estas sí gracias gracias ok este le pegamos durísimo esa vaina y no hizo nada ay dios santo mío ok bueno es excelente no vale nice le hacemos una patada loca vale perfecto cuidado 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 con ese loco llégate brother vale excelente menos mal menos mal menos mal a ver qué más podemos obtener aquí a mira este cofre de por acá que siempre se agradece este por aquí arriba no no hay nada interesante vale pudimos habernos quedado abajo claro que exista ahí a la madre me cago en todo no puede ser bueno vamos a intentar bajar a ver qué tal excelente dios 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 vale cool pues nada eso es ese es ajá vale perfecto bajamos 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 me me cachis bueno en fin este este de fuego me parece una muy buena opción vale nice oye no puedo creértelo me están espartiendo la madre a ver aquí abajito nada interesante la verdad no veo nada interesante sinceramente vamos a ver a ver a ver a ver aquí a la derecha vale perfecto excelente excelente fueguito 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 con el cual ok cuidado ok vale excelente nosotros contra ese vale nice vale esto nos lleva a cierta zona fuerte pero todavía no quiero eso sabes excelente porque me gana y bueno por el simple hecho de que oye yo creo que podemos hacer cosas mejores mejores cosas aquí sabes por ejemplo como obtener esto a ver a ver a ver a ver esperate un momento wow wow hoy a la madre tú 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 vale perfecto vale nice cool bien perfecto tenemos esto excelente nice tremendo fabuloso y ahora sí vamos a obtener esta este cofre exactamente obtenemos varias cosas chicos que viene bien viene sensacional viene cool y listo ahora sí ahora sí lo tenemos todo ahora sí podemos llegar y e irnos para el carrizo sí 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 exactamente para el carrizo amigo a dejar que esto a la madre me cago en todo voy a dejar que se muera eso es vale perfecto somos otra vez los de fuego siempre me aniquila ese esa mosquita de verdad bueno en fin nos hacemos karatekas locos que querían batallar vale perfecto excelente ok vale excelente es que demasiados combos loco esto tiene demasiados combos una locura la verdad voy a la madre bueno en fin llegamos excelente nice 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 tremendo chicos tremendo de ahí fuimos alis hay perdón aquí hay juegos aquí hay juegos chicos no te lo puedo creer bueno en fin bueno 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 tampoco a la madre a la la madre no ganen carrizo chicos un carrizo bueno en fin ahí jugamos le echamos le echamos le echamos pierna excelente y bueno chicos este vamos a dejar el vídeo por acá espero que les haya gustado de su like comparte comenten de eso me gusta todo lo que quieran y bueno chicos no me lo siguiente papá vajar en el quoi ahora big b bueno llevar ahí no vamos ll ar dentro?